La UEFA Young League es el equipo sub-19 de cada club clasificado en Champions, se viaja con el primer equipo y juega contra el mismo equipo que el primer equipo y luego a partir de la fase de grupos ya cada uno hace su propio camino. Nos hemos concentrado como si fuéramos el primer equipo, viajamos en avión privado también como viaja el primer equipo y bueno, como si fuéramos profesionales. Lo único que cambia es que una vez en la ciudad nosotros vamos hacia otro hotel más cercano del campo de juego donde lo tenemos. Estamos segundos empatados con el Gendt que ha ganado su partido esta mañana y bueno, el partido pues sabíamos que era un equipo muy intenso. Han tenido varias, han metido una, nosotros hemos tenido varias, no las hemos hecho. Seguimos muy vivos y nunca dejaremos de luchar. El próximo partido contra el Gendt lo daremos todo y para conseguir los dos puntos. Estamos convencidos de nuestras posibilidades, sabemos que podemos pasar y pensando ya en el siguiente partido. Está a gusto ver que el trabajo de la escuela tiene su seguimiento, no solo por la presidenta, también por el director de la academia y bueno, eso también es de valorar y de agradecer y bueno, los chavales lo saben y están contentos también por eso. Esto es un proceso muy importante para ellos, el competir no solo cerca de la comunidad valenciana sino también en el resto de Europa y bueno, lo afrontan con la idea de que es una competición muy bonita, que es una competición, una oportunidad, digamos que no van a tener otra igual en la vida. El hecho de viajar con el primer equipo pues ya se están dando cuenta de lo que es la profesionalidad, de lo que es estar centrado en el trabajo y bueno, todo eso también se valora y yo creo que ellos han venido también con esa idea.